No, sacá las manos ahí Sacá las patas de acá De acá, sacá las patas de acá Métete ahí Métete ahí Las patas, sacalas Y yo te cayo así Métete ahí Pero vos sacá las patas Las patas sacá las de acá Sacá las patas Ay, ¿quién me está mordiendo? Dormíte, dormí Sí Yo no soy un perro No me toques a mí 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 También me toques a mí E着 기�o